Acerca de la remasterización del Centro Cultural, una inversión importantísima que va desde cuestiones de impermeabilización, mantenimiento, mejoramiento de accesos, puertas, marcos, chapas, pintura, pero obviamente lo donde se ha estado trabajando es en el sistema de audio, en el sistema de iluminación interior, exterior, tanto del teatro experimental como del teatro principal y en sus exteriores también, todo brincando de un sistema análogo a un sistema digital, donde hoy por hoy podemos decir que el Centro Cultural está a la altura de cualquier centro cultural, de cualquier teatro, de cualquier auditorio de Ciudad Grande, de las principales ciudades, las metrópolis grandes. Hoy aquí ya estamos listos, preparados para poder recibir cualquier tipo de exposición, de presentación, de musical, la verdad que muy contento y era necesario porque el Centro Cultural sin duda es un ícono, es emblemático de la ciudad. La inversión total, 14 millones 412 mil 652 pesos, lo que se le ha invertido en equipo, en mantenimiento, en reparación y en mejoramiento de las instalaciones de aquí del Centro Cultural.